Tu padre y yo nos vamos a divorciar. ¿Es la primera vez que va a África? Mamá se ha ido y no hemos hablado del tema. ¿Tiene algo que ver con la muerte de la tía Marta? He luchado contra las enfermedades, contra las mías y contra las de los demás. Soy enfermera. Es un placer conocerla.